Este taller va a ser con Python, espero que lo hayan instalado, por ahí descubrí apenas ayer en la noche, en la madrugada, que no van a poder realizar una aplicación así de rápido como se podía hacer hace 3 años en el 2017, pero bueno, el video va a quedar aquí grabado, el script va a quedar ahí y espero que les interese esto, ¿no? Entonces vayan preparando también su Twitter, porque por ahí vamos a tener una dinámica y vamos por acá, esta ponencia, Twitter bots do it yourself, por favor, ahí se me fue, está inspirada en, y no es copiada, inspirada en una plática que dio Rodolfo Ferro, que fue uno de nuestros ponentes de ayer, que habló usando redes neuronales, Entonces, esto fue en el Python Day 2017 por Tennis Club, yo andaba por ahí, debería ser alguna de esas cabecitas, pero estuvo súper buena, entonces, ¿cuál es la idea de replicar algo que ya se había dado hace 3 años, no? Entonces, voy a contar un poco la historia de ese día, ese día, bueno, Ferro es de León, de Leóndres, de hecho hoy lo conocí en Guanajuato, él anda por Guanajuato y León, esa vez vino a Ciudad de México, vino a dar este taller, yo fui a verlo, por ahí le di hospedaje en mi casa, Y esa noche dijimos, pues vamos a hacer algo más, ¿no? En este bot, que ya desarrollaste tú, ¿qué más le podemos integrar? Para ese entonces, y por eso estaría, estaría bueno explicar mi work experience, que estuve en una aseguradora, en ese entonces yo estaba en la aseguradora HDI, y para ese entonces yo ya estaba viendo unas cositas de automatización, de web scrapping, justo como el taller que dio, que dio Gibran, Gibran lo dio, lo dio en R, pero en Python, perfectamente lo dijo, se puede realizar en otros lenguajes, también sé que se puede hacer en C Sharp, en varios lados se puede hacer este escapeo, en ese entonces, teníamos la inquietud de conocer las multas de las placas que teníamos en nuestra base de datos, No voy a tratar de no contar más, cuál era la idea, pero lo necesitábamos, no quiero entrar en más detalle, por cuestiones de confidencialidad, entonces, bueno, para esos días yo trabajaba en ese proyecto, yo no usaba muchísimo Python, a pesar de ser el primer lenguaje de programación que aprendí, que de hecho aprendí cuando conocía a Rodo, en un taller de clubes de ciencia, eso fue, creo que en el 2015, con Benjamín Sánchez, él estudiaba Harvard en ese entonces, en Harvard en ese entonces, un doctorado, y nos enseñó a hacer web scrapping, o sea, lo primero que yo aprendí a hacer es un web scrapping en Python, parece, para el 2017 yo ya andaba medio, medio perdido ya con Python, y con el web scrapping en Python, pero ya tenía la idea, yo ya había explorado también las páginas en las que teníamos que consultar la información de manera automática, porque teníamos muchísimas, muchísimas, muchísimas placas, por ahí lo explicó bien Gibran, tienes de dos, ¿no?, o hacerlo tú a mano, poner al becario hacerlo a mano, y placa por placa, investigar si tiene multas o no, o programarlo, ¿no?, obviamente es mejor programarlo, es en especial cuando estás en una empresa así de grande, que tiene muchísima información, y además quieres ser ágil, ¿no?, con los resultados, porque eso cuesta dinero al final de cuentas, para la empresa, para ti, para todo el mundo. Entonces, bueno, yo trabajé en, y antes de empezar, trabajé en HDiseguros, trabajé en Fisterra Energy, es parte del sector energético de las empresas que empezaron después de la reforma energética, específicamente estas de la industria eléctrica, más o menos ayer, como lo comentaba Liliana, en la primera ponencia del sábado, y actualmente estoy en Nielsen como DBL, que significa Data Scientist Business Leader, que más que ser un Data Scientist, soy un Data Scientist Business, ¿no? O sea, en la parte del negocio, entendimiento del negocio, sí, de repente, automatización de cosillas, análisis de cositas, pero no tan metido como tal vez sí lo está Gibran en esta parte de Data Scientist, ¿no? Bueno, creo que, mis slides están en desorden, pero no, bueno, antes de empezar, espero que hayan leído la parte de que hagan su Twitter, y ahora sería cómo configurar una app, entonces el primer paso sería iniciar sesión en Twitter, el segundo paso es irte a esta página de developertwitter.com barra apps, voy a ver si la tengo por acá, van a entrar a un lugar así, y yo en este caso tengo justamente la aplicación de ese día del Python Day, y le vamos a dar en crear app, pero esto es de lo que me di cuenta ayer, necesitas aplicar, o sea, necesitas aplicar como desarrollador para que te puedan dar permisos de generar una app, entonces aquí estaba, darle en crear app, y te trolea a Twitter, te dice primera vez, entonces sí, hay que, ya íbamos en el paso 3, ahora hay que hacer un nuevo procedimiento, es paso A, aplicar para ser desarrolladores, sigue la primera vez, contarle a Twitter para qué queremos ser desarrolladores, si acabas de crear tu cuenta y no la has verificado, te va a pedir que la verifiques con un celular, tuve que poner un celular, este, cambiar a cuenta individual, porque de hecho aquí, es que mi cursor no está, aquí está, aquí, este es el robot que había creado para esta sesión, se llama BigRobot, ahorita no va a funcionar más que para puras pruebas, para hablarle a otro robot que ya tenía, y aquí te dice que tienes una cuenta de equipamiento, de un team developer account, y le tienes que dar en switch, tú, an individual developer account, y, para no tener que llenar más formularios, el paso A sería describir con más detalle, porque te va a pedir, describir con más detalle, para qué queremos usar los datos, y o APIs de Twitter, esto creo que es interesante, que hayan cambiado todo esto, que hayan puesto más engorroso el asunto, porque se habla mucho de los bots, se habla mucho del ejército de bots, en esto de la política, y en muchos lugares, se han usado de una manera algo irresponsable, por ahí, de hecho, en la plática que tuvimos después de Manuel, que fue la de Jenny, ella nos platicaba justamente de esta aplicación, y nos comentó que le costó un poco de trabajo sacarlo, y antes, hace tres años, en verdad, todos los que estábamos en ese taller, en ese momento, sacamos una aplicación, no tuvimos que pedirle nada a Twitter, o incluso si ya tenías una aplicación predefinida, y quieres hacer una nueva, te va a pedir que apliques, entonces, bueno, eso es lo que nos tocó hacer, está buena esta regla, pero sí es muy engorroso, entonces va llenando los volumbrarios, y dos horas después, ya, después de llenar tantas cosas, te dice, ok, ya casi, tu aplicación está siendo revisada, y ahí te quedas, está siendo revisada, te piden que confirmes tu email, porque te van a mandar información a tu email, y una vez que te llegue información, que es mucho tiempo después, de hecho, conmigo se tardó ahorita 15 horas, entonces, por eso les digo, que si ahorita quieren hacer esto, salvo que ya sean desarrolladores, si son desarrolladores, por favor, continúen con este taller, si no, guarden el video, y después, cuando sean desarrolladores, por favor, llenen mucho la información acá, por favor, ahorita ven lo que me pasó, con más detalle, y mucho tiempo después, al fin eres desarrollador, o no, que de hecho a mí, me llegó justo este correo, de ok, bueno, gracias por interesarte, en esta cosa, pero, necesitamos más información, te pide que le respondas, todavía más detalles, sobre para qué lo quieres utilizar, qué quieres hacer con tus bots, y bueno, son muchos filtros, por ahí, ya no, ya no puede llenar, esta información a tiempo, para tener un tercer bot, porque de hecho, ya tengo dos, en dos cuentas diferentes, una fue la del taller, y otra fue la que desarrollamos ahí, el perro, ferrillo, un poquillo más ferro, pero bueno, y ahora que sigue, ya eres desarrollador, ahora sí, y ahora que sigue, entonces, ¿para qué quisiera ser un bot? Bueno, aquí se abre una, pues un diálogo, un debate muy interesante, sobre por qué automatizar, por qué no automatizar, hay una resistencia, se sabe, hay una resistencia, en automatizar cosas, porque se dice, que se va a dejar a gente sin empleo, ahorita está, por ejemplo, todos estos cajeros automáticos, en los que ya son un poco más inteligentes, que los cajeros automáticos anteriores, que de hecho están reemplazando, parte de las actividades, que tenían los cajeros, las personas que son cajeros, en los bancos, entonces, por ahí sí, está el debate, pero es que hay gente, que se va a quedar sin empleo, y no puede ser posible esto, pero bueno, si fueran así las cosas, creo que en un principio, no se hubiera desarrollado, el ferrocarril, no se hubieran desarrollado, las computadoras, para quedarnos en imprenta, seguiríamos en otro mundo, porque muchas de esas tareas, que antes existían, muchas de esos trabajos, que antes existían, hoy en día ya no existen, hoy en día ya no existen, y no es como que la gente, no pueda hacer algo más, no, más bien esto te lleva, como, te ayuda, a automatizar cosas, pero te lleva a generar nuevos skills, nuevas habilidades, y nuevos trabajos, en realidad, trabajos que hoy existen, antes no, antes el que te ayudaba, para, para, limpiar, tu, o para arreglar, tu máquina de escribir, hoy se pudo haber, evolucionado, en alguien que te ayuda, a arreglar tu impresora, por ejemplo, entonces, ahora que sigue, definir, qué es lo que quieres hacer, por qué quieres un hueco, entonces, una cosa sería, la automatización, entonces, lo que, lo que busca un robot, es hacer algo, que tú harías, o que, o que podrías hacer, pero te costaría trabajo, o que simplemente, lo quieres agilizar en tiempo, entonces, tenemos, la automatización, qué es lo que haría un humano, en Twitter, por ejemplo, iniciaría sesión, desde cualquier dispositivo, agarraríamos nuestro celular, agarraríamos nuestra tablet, o agarraríamos la computadora, iniciaríamos sesión, escribiendo nuestra cuenta, y nuestra contraseña, qué es lo que va a hacer el robot, exactamente lo mismo, lo primero que va a hacer, es iniciar sesión, vía API, por ahí, al crear la aplicación, te va a dar estos accesos, te va a dar, un nombre de usuario, y un token, que es como tu contraseña, y después de eso, después de que inicias sesión, imagina que ya estás en Twitter, si es que has usado Twitter, si no, en Facebook, iniciaste sesión, en cualquiera de estas, redes sociales, o redes, y lo que vas a hacer, opcionalmente, es tuitear, o leer tweets, o ver imágenes, o ver imágenes de las personas, que te están escribiendo, creo que puedes hacer muchas cosas, son opcionales, no son obligatorias, y aquí es donde tú vas a decidir, qué quieres hacer, en el caso de Jenny, en su robot, lo que hizo, su app, lo que hizo fue leer tweets, pero ella leyó miles de registros, ella, si hubiera querido leer eso, por su cuenta, como persona, habría sido imposible, ¿no? Ella, ella pudo haberlo hecho, se pudo haber hecho, pudo haber leído cada tweet, pudo haberlo clasificado, pudo haber dicho, ah, mira, este tweet es bueno, este es malo, este es bueno, este es malo, y así, o este triste, entonces, ella pudo haber hecho esta clasificación, pero, pudo haber usado también un robot, que fue lo que hizo, para leer cientos de miles de tweets, ya después, entra otro, otro paso de otro robot, en el que, o otro programa, en el que te ayuda, a esta visualización, perdón, a esta clasificación, entonces, estas son las tareas, que se pueden automatizar, se podrían automatizar, y ya, pues sería, dependiendo de lo que tú quieras hacer, ¿no? Esaplica, entonces, vamos al código, por ahí, ya les compartió, les compartieron, el BigHop, es hip hop.com, barra, cuarentinhoop, barra, twitter, guionbot, guionmediobot, entonces, por ahí, son dos scripts, vamos, vamos a verlos, y a ver si carga, pues como que no quiere cargar, listo, van a encontrar, van a encontrar dos scripts, uno es de credenciales, se llama, credentials template, .py, y aquí, lo que van a poner, son estas llaves, que les decía, tú como persona, tú ya conoces tu usuario, porque ya creaste Twitter, ya conoces tu usuario, y tu contraseña, o en el caso, de que no los conozcas, Chrome, te ayuda a guardarlo, o cualquier dispositivo, o lo tienes escritos, en papel, entonces, que vamos a hacer acá, por ejemplo, si tú ya tuvieras tu aplicación, que es en esta página, puedes, no hay que borrarlo, puedes ver más detalles, puedes ver las llaves, y los tokens, ahorita solamente van a ver, mi usuario, y aquí está el token, este, este se lo sabe, consume, api keys, este, lo van a pegar, de hecho, lo puedo poner en la misma, este consume aquí, lo van a copiar, y lo van a pegar aquí, el api secret key, lo van a copiar, lo van a pegar aquí, y ahora, con, lo que les va a dar acceso, por eso, no importa que ahorita, les esté enseñando esto, lo que les va a dar acceso, es esta de acá, le van a dar en, re-generate, y les va a mostrar, esta llave, que copiarían, y la pegarían, donde dice access token, access token, copiar y pegar, y después, el access token secret, copiar y pegar, en suscript, de hecho, por aquí, están las credenciales, aquí lo pude haber hecho, todos los accesos, los van a tener acá, conforme, los tienen enlistados, en su página de twitter, en su, en su consola para desarrollador, entonces, ese es el primer script, ese lo deben de tener, en la misma carpeta, en la que tengan, en port.py, y este es el que vamos a ir desarrollando, poco a poco, entonces, vamos a empezar, una vez que yo tengo configurado, mi, mi consumer key, este, yo ya lo tengo en, veamos, en esta carpeta, este es el template, y este ya son mis llaves, de verdad, entonces, si yo abrir a este, ya se saben, mis contraseñas, y van a empezar a tuitear, a mi nombre, este es de mi cuenta personal, y este es el bot, como les decía, debe estar en la misma carpeta, y cuando llamen a credentials.jm, o perdón, a su archivo de credentials, debe ser donde están, o sea, debe llamarse, como lo tienen en su script, ahorita les explico más esto, les voy a cerrar este template, ya no lo ocupamos, no quiero guardar cambios, y aquí, lo que vamos a necesitar primero, es import tweet.py, o tweet.py, esta librería, antes la tienen que haber instalado, el típico, install tweet, por ahí, si lo comentamos en la publicación, si no, si ya no la tienen ahí, otra vez, se quedaron atrás, una disculpa, entonces, esta es la librería, que va a tener todas estas funciones, y clases de, que nos van a ayudar, a tener comunicación con tweet, hagan de cuenta, que es parte de nuestro cerebro, que sabe cómo se ha escrito, eso, eso es tal cual, lo que vas a importar aquí, y como les decía, puede ser la parte del cerebro, que sabe usar, o esa, esa idea que tienes ya, de cómo usar Twitter, de cómo escribir un tweet, cómo retweetear, cómo pabear, cómo poner una imagen, por ejemplo, entonces, esto es lo que estamos haciendo aquí, import tweet, no sé cómo, siga bien, y acá, es from, su archivo de, credenciales, un premio, es credencial, jm, import, todo, ese, prácticamente, es como, como en, con SQL, tráeme, tráeme todo lo que tenga, credencial, que en realidad, solamente son cuatro variables, que son de las credenciales, dos del usuario, dos de la contraseña, y ahora sí podemos, eh, continuar, ¿no? Que, una vez que ya iniciaste, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer, una vez que ya tienes la idea, ¿no? Que todavía no estás adentro, en realidad aquí solamente, definiste tus contraseñas, como que las apuntaste, en un blog de notas, o algo así, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Tendríamos que iniciar sesión, que es lo que decía, ¿no? Lo primero que haces, es iniciar sesión, entonces vamos a definir, esta función, Twitter, bien bajo, set out, tenemos los dos puntitos, ay, 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 tenemos los dos puntitos, y la autenticación, va a ser, llamando a Twippy, listo, llamando, a Twippy, y a su vez, a cero, perdona, all, out, entre, uy, listo, y perdón, por revisar, las notitas, a veces, se le va, lo primero que hay que, hay que pasarle, es el consumer, es más, vamos a abrir de nuevo, uy, se me va a tardar esto, el cliente, para que ven de donde sale, una vez que ya cargaron, todas las variables, que tiene, su credentials, pues, lo que van a, van a utilizarla, entonces, es la autenticación, lo primero que va a hacer, es dame tu usuario, y este no es un cero, tiene que ser una, perdón, oh, ahí está, por eso no me parecía, esta es una clase, out handler, y lo primero que te pide, es el consumer aquí, y después el consumer secret, entonces, aquí está súper, súper bueno, yo estoy usando spider, ahí te avisa, que son, cuáles son los parámetros, que debería de, de contener tu clase, ahí, y de hecho, te los autocompleta, uno es el consumer team, y otro es el consumer secret, listo, entonces, esto ya lo podemos borrar, afortunadamente, en Twitter, no necesito, perdón, en Python, no necesitamos, esto, no necesitamos, los puntos y comas, intentar adecuadamente, por ejemplo, si aquí le quitará, ese espacio que tenía, ya me va a mandar un error, porque, debería de cerrar primero, mi función, y listo, ahora entramos a nuestro objeto de, vamos a poner set, y un bajo, y un bajo, access, y un bajo, otro que en dicho, y ya no lo autocompleta, y va, le va a pedir la llave, es este aquí, access token, que es el primero, también se los escucha y en orden, y el secreto, el access token secret, creo que se llamaba, listo, uy, listo, ahora sí, esas dos variables, y después, definimos esta variable, utilice, tip, tip, punto, a fin, y, listo, ahora sí, lo que va a hacer es, tú tienes ya, seteadas tus, tu usuario, tu contraseña, y lo que va a decirle, pues, entra la aplicación, e ingresa tu usuario, y tu contraseña, y ya de aquí, lo único que necesitaríamos, es terminar la función, y es, listo, para, una vez que entraste, ya a tu contraseña, que vas a hacer, podrías tuitear, podrías hacer, un retweet, podrías hacer, un concepto, ahorita, vamos a lo básico, aquí, este if, un bajo, y un bajo name, y un bajo, y un bajo name, igual, igual a mail, este simplemente se utiliza, para que en caso, de que estés importando, scripts, de, pues, de otro lado, que tú hayas escrito, esto solamente se va a correr, por ejemplo, si éste lo importamos a otro, autoscript, esta parte de aquí, solamente se correría, si éste es el script principal, en este caso, vamos a correr, bot.py, por lo tanto, este objeto, si va a ser igual a mail, porque es el principal, y va a correr lo que escribamos, enseguida, si esto lo utilizamos, lo terminamos importando a otro lugar, por ejemplo, si hubiéramos puesto un name, y lo hubiéramos importado acá, no correría lo que, lo que tiene aquí escrito, para eso se utiliza nada más, traten de usarlo tal vez como accionar, después lo pueden entender, más a detalle, pero, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, una vez que entramos, en nuestra función, aquí en realidad, solamente definimos que va a ser, Pero ahora sí hay que hacerlo, entonces, bot va a ser igual a Twitter Setup, entonces, este Twitter Setup, es la función que definimos aquí, entonces, esa función, lo que hace la función, es al cual, iniciar sesión, y después, vamos a llamar, esa app, que tiene Twitter Setup, y vamos a pedirle, que, actualice, un estatus, ok, estatus, y aquí vamos a poner nuestro Twitter, espero que, me anden siguiendo, por ahí, hay alguien que sí esté siguiendo, pero, espero, espero de respuestas, luego, acá vamos a ponerle, un filtro, como de seguridad, porque muchas veces, podría colapsar esto, en caso de que tengas, como caracteres especiales, o, pues, si lo vamos a tratar, de, de, de no tenerlos, pero, en caso de que sí, estaría perfecto, meterle un try, entonces, que si bien, estamos pidiendo, oye, actualizame el estatus, de la cuenta, a la que yo, inicié sesión, pues, es decir, si estás mal, pues, no lo hagas, o sea, inténtalo, pero si estás mal, entonces, eh, mandarías un error, si tenemos una excepción, les voy a pasar aquí, una, una funcióncita, que está, está así de plano, no, no lo pienso explicar, este ya es más, sobre, sobre la documentación, que tiene, tu IP, para, para detectar los errores, y para mostrarte, qué error tuvo, al momento de intentar esto, este, pero, pero fuera de eso, no, no hay necesidad de saber, tal cual, que es lo que necesitas, y allá después, podrían entrar a la documentación, pero ahí, créanme, ahora sí que créanme, güey, y, eh, ponla, entonces, este, por ahí también, si, si, si no estás confiado, de lo que va a ser tu robot, porque en realidad, aquí lo único que te pediste es, no haremos todo esto de aquí, ¿no? Inicia sesión, intenta actualizar tu estado, es decir, tuitea algo, tuitea lo que está aquí adentro, y si no puedes, pues, dime por qué no pudiste, ¿no? Pero lo hace en Twitter, aquí, en la consola, no te va a avisar, si ocurrió o no ocurrió, entonces, en caso de que entre al try, o sea, si pudo hacer esto, la siguiente línea, que, que correría, sería un print, podría ser este print, y le podemos decir, don, entonces, una vez que haya tuiteado, lo que quiera tuitear, me pondría en la consola don, y eso ya me garantizaría, a mí como, como su dueño, que ya está haciendo, lo que debería de hacer, entonces, este tipo de funciones, nos van a ayudar, para entender, si está trabajando, si todavía no trabaja, y demás, ¿no? Porque si tienes una mala conexión, conexión de internet, o tu computadora está fallando, como ahorita, espero no, le pase la mía, se pueda tardar un poco, te va a avisar, que, que ya está, o que no está, ¿no? Te mandaría la razón, por la que no lo pudo hacer, o te diría, sí, ya lo hice. Entonces, un tweet que ya tenía aquí, es, probando, mi robot, en, programatón, 2020, bye, hop, quarantine, eh, power bye, vamos a poner, el de software guru, que es revista, sg, listo, según yo, no, 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 le falta nada, ya importó, la, la parte del cerebro, que sabe cómo usar Twitter, ya le metimos, cuál es nuestro usuario, bueno, ya le pedimos que, que se conectara, a nuestra sesión, ¿cómo? con esta función, en la que, en la que le metemos nuestro usuario, que está en un archivo, que tiene nuestro usuario, y nuestra contraseña, que está en un archivo que tiene nuestra contraseña, ¿no? y ya después te dice, va, inicia sesión, vamos a correrlo, vamos, crucen los dedos, lo guardamos, lo corremos, y si lo hizo, porque aquí no está esperando ninguna respuesta, si lo hizo, me va, me va a dar el don, entonces, vamos a, a mi cuenta de Twitter, este es el robot, este soy yo, y debería de haber un tweet nuevo, ¿están de acuerdo? yo, no he tuiteado nada, por mi cuenta, y hace 14 segundos, está un tweet probando mi robot, en programas, 2020 by, 45, power by, software guru, entonces, espero que ustedes ya hayan automatizado, si lo automatizaron, pongan ahí su, su, su hashtag, diría, diría esta, esta new cam, y pues etiqueten, también etiqueten a software guru, para que, se sepa que lo vieron acá, entonces, ahora, ¿qué más podríamos hacer? ahora, ¿qué le interesaría, por ejemplo, a una impresa social, esto está muy padre, muy interesante, vamos a ver que exista esto, pero, creo que podemos hacer algo más, podríamos, está nuestro estatus, está muy interesante, pueden ponerle, el tiempo, en el que, espero no haberme trabado, podrían ponerle, cada cuánto tiempo, podrían programar tweets, podrían tener una lista de tweets, que quieran publicar, ya en determinadas horas, de hecho, hay herramientas, ya que descargas, o que incluso pagas, que hacen esto, tú ya no lo tendrías que descargar, o pagar, y tú ya tendrías tu propia herramienta, que lo hace, siempre y cuando, tu script siga corriendo, que hayas definido bien, estos tiempos de espera, o estos tiempos, estos tiempos, en los que tienes programado, y tu lista de tweets, por ahí en la, en la sesión, de hecho, de Rodolfo Ferro, lo que nos, lo que nos compartió, y por eso espero que, que vayan también, lo que nos compartió, fue una lista de frases, de libros, y cada cierto tiempo, te mandaba una frase, o te mandaba, frases aleatorias, ¿no?, de ese libro, cada cierto tiempo, las publicaba, entonces estaba interesante, también hay una forma, de, de, publicar imágenes, esa función, entonces, antes de, que les diga, una mentira, Listo, perdón, porque luego si las olvido, esa función es esta de aquí. Entonces, para ya no es tomear en cuenta personal, lo que voy a utilizar es el robot del motobot, que de hecho ya no tengo acceso a él y a mi usuario y mi contraseña, pero todavía tengo la autenticación de la API. De hecho, lo estuve probando muchísimo en la mañana, por ahí ya tienen un spoiler. Este es el bot que de hecho ya está siguiendo a Ferro y a mí, creo que se va a quedar ahí porque ya no lo puedo recuperar. No recuerdo con qué correo lo abrimos, pero bueno, lo que va a ocupar esto es una imagen, entonces es update y un bajo estatus y update y un bajo quit y un bajo media. Por ahí, de hecho, tenemos, pues en la documentación pueden encontrar todas estas funciones que más podrían hacer sobre los tweets o sobre las cosas que pueden realizar, que son cosas que tú harías como persona también, pero un poco más automático. Aquí le voy a cambiar las credenciales, en un segundo, a las del multabot. Creo que son estas de aquí. Listo. Entonces, como ya no voy a utilizar mis credenciales, cuando importe el archivo de credenciales, no necesito el credenciales, es jm, necesito el credencial, nada más. Ese es el archivo que acabo de copiarme, ese es el archivo del multabot. Y ahora, tal vez ya no queremos esto. Vamos a poner un time. Import time. Y aquí en time. .sys .time En la librería time, vamos a darle sleep, y estos son 3 segundos. Esta parte espero me hayan entendido todos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es tuitear exactamente lo mismo que ya teníamos antes, esperar 3 segundos, esto con la función de sleep, que nos da la librería time, para importar librerías en Python, es súper sencillo, le pueden dar una coma y después, pedir solicitar la otra librería que necesitan, sin ningún problema, sin tener que poner una línea nueva y darle import time y así import en cada librería que necesitas. Entonces, aquí llamo a esa librería y llamo a la función de esa librería, le pido 3 segundos, de hecho ahí, si ustedes no confían, lo que dice aquí es segundos, ¿no?, en flotante. Entonces, vamos a ponerle 3, y después vamos a actualizar con Miriam. Para eso, necesito tener una imagen a la misma carpeta, o si no, especificar de la ruta, y ahorita vamos a copiarnos una imagen de las que generé con este bot. Tengo aquí unas imágenes, esto es png, output.png, se va a llamar. Nuevo bot, vengo para acá, y le digo output, de hecho, vamos a ver qué le pide. Con Miriam. Lo primero es, y esto es muy importante, súper, 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 súper importante. Lo primero que te pides es el archivo. Si primero le pones el tweet en texto y después le pones el archivo, tu archivo de media, lo que va a pasar es que te va a mandar un error, porque lo primero que piensa leer es una ruta de una imagen. En este caso, es output.png.png. Si eres png, ¿sí eres png? Sí. Y después, le puedes dar otro argumento, que es tu tweet. Es más, si guardamos este más bonito. Status, ¿no? Status puede ser esto de acá. Lo podemos definir antes. Es el mismo que de hace rato, este objeto ya guardo lo que yo tenía en el texto, entonces cuando lo llame como objeto, va a tener el texto. Y aquí lo puedo volver a llamar para no tener repetidas las cosas. Listo. Entonces, ¿qué va a hacer? Se va a conectar, voy a definir qué quiero, o sea, como que mi cabeza lo escribe, y ya después va a intentar tuitear lo que tengo en la cabeza, va a esperar tres segundos y después va a tuitear exactamente lo que yo tenía en la cabeza antes y que ya había tuiteado, pero era con un archivo de imagen. Recordemos que ahora le estoy mandando las credenciales de otra cuenta de Twitter, que es la del multa bot. ¿Por qué sirve esto? ¿Por qué es muy importante esto? Porque justamente los bots que luego hacen para campañas justo utilizan varios archivos de credenciales, varias cuentas y así es como automatizan un mismo tweet. Entonces yo podría entrar acá, correr, definir esta credencial, pasarle los parámetros, ir iterando sobre esos parámetros, ir iterando sobre diferentes cuentas y estar tuiteando exactamente lo mismo una y otra vez, una y otra vez. De hecho, por ahí no sé si tengan un bloque de Twitter ya para ese tipo de cosas en caso de que venga la misma hiper, pero son cosas que se pueden arreglar también. Entonces, ya sin más, de nuevo, inicio sesión, define estatus, trato de publicarlo, espero tres segundos y trato de, bueno, trato de mandar una imagen con ese estatus. Si no, mándame los errores que hubo. Listo, lo corremos. Listo, lo corremos y si hubo un error creo. No, todavía no me manda nada acá. Dice Don, solamente luego se lo pide una vez, le pude haber puesto dos veces. Entonces veamos que hizo mucha voz. Esperamos, esperamos a nuestro amado operador de internet. Y lo que hizo primero fue, hace 22 segundos, fue tuitear lo mismo que yo había tuiteado en mi cuenta personal. Y después, tres segundos después, me echó 22 y ya, 28, o sea, 3, ay, ya se, hasta se tardo 4, perdón por el retraso de mi robot, pero se tardo 4, 1, 3. Entonces, tú tienes exactamente lo mismo que ya tenía aquí, pero con una imagen que yo le precargué. Entonces, ¿cuál es la parte interesante aquí? Yo les había comentado que si bien Ferro ya había dado esta parte del curso, creo que hay cosas que ustedes pueden generar después, ¿no? De hecho, este se generó a partir de un código que tenía imágenes aleatorias. Entonces, ahora es lo que le voy a integrar. Ese código se lo voy a compartir, ahorita no está en el GitHub. De todas maneras, ese código a su vez yo lo encontré en otro lugar. A lo que voy es, si bien ahorita estás aprendiendo ciertas cosas, o si bien en su momento ya aprendiste ciertas cosas, creo que todo el conocimiento que puedas generar o todas las herramientas que puedas encontrar o aprender, después las puedes explotar o más, las puedes enriquecer con tus propias ideas. Y en este caso, por ejemplo, si tú tuvieras una lista de imágenes de memes, tú podrías generar un bot que te regale un meme aleatorio, ¿no? Tú tal vez ya después ir metiendo esa carpeta de memes y estarías aquí pidiéndole cierto archivo, podrías tener una lista de todos tus archivos de esa carpeta o de una carpeta específica para imágenes y tener todos tus memes y mandarlo de esa lista un aleatorio, ¿no? La ruta de un aleatorio y así cada vez que te lo pidan, mandarías un aleatorio cada vez que lo programes. Entonces, eso está muy interesante, pero, por ejemplo, ahorita no es dinámico. Ahorita solamente tiene cosas que tú piensas, en este momento no responde a nada, ¿no? No sabe en qué momento te están escribiendo, no sabe si te están mencionando. Y, por ejemplo, algo que utilizan mucho las empresas es tener este tipo de cosas automatizadas. Cada vez que les escriben ellos, le mandan un mensaje automático que te dice, oye, pues puedes ponerte en contacto conmigo por meme. Para ponerte en contacto con alguien en meme, necesitas que te siga en muchos casos. Entonces, podría seguirlo y que ahora sí te escriba por meme para que alguien le dé atención. Y, no sé, un sinfín de posibilidades. Y ahora vamos con esa parte de la generación de la imagen. Entonces, tenemos por acá este archivo. Este, aquí pongo, ¿cuál fue el autor? Bueno, no pongo su nombre, pero pongo de dónde me lo robé. Me lo fusilé por ahí. Y, nada más, le cambié un poco la estructura, tal cual tiene un color, una función para definir una serie de colores random, una serie de arreglos en los que va a poner de manera aleatoria los, y con funciones, perdón, los colores y los patrones. Y, después, esta es la que yo le metí, va a generar una imagen. De hecho, vamos a correrla. Aquí ya me voy a salir de este parque, por su alma. Nada más, vamos a correr este script que me fusilé así totalmente me lo fusilé. No, no voy a decir que no, está fusilado. Solo le cambié algunas cosas. Y esto es lo que les decía en if, yo bajo mi imagen, yo bajo mi imagen. Si ahorita yo corro esta parte, va a generar una imagen y va a correr esta función. Esta función lo que hace es generar la imagen con base en todas las demás funciones de atrás. Ya después ustedes pueden indagar de qué va, pero vamos a correrlo. Y lo que hace esta función al final es guardar una imagen en png, en la carpeta imagen, en la subcarpeta imagen de la carpeta original de este archivo. Este archivo está en scripts origin hop. Entonces nos vamos allá, Python scripts origin hop. Y tenemos nuestras imágenes, le llama output. De hecho, los detalles, aquí está, lo crea a las 9.5. De la mañana, por primera vez, pero, propiedades, fue actualizado a las 5.20, o sea, hace unos instantes. Entonces veamos, ay, perdón, ni con los grandes, de hecho es así, oscura. Si lo vuelvo a correr, esperamos unos segundos, ahora fue azul, espero unos segundos, ahora fue oscura con otros patrones. Y así no, o sea, creo que hay funciones más bonitas, por ahí he visto personas que hacen cosas muy interesantes. Entonces, paz, paz, paz. Esto, esto lo podemos integrar a nuestro, a nuestro programa. Entonces, ¿cómo lo vamos a integrar? Este genera una imagen, ah, este está muy padre, antes, antes de generar otra. Prueba 4, me la voy a guardar porque está muy chido. Entonces, antes de generar otro. Vamos acá, vamos acá, veamos, el nuevo bot, creemos, hay que crear una carpeta igualita a esa. Me eches. No, hay de imagen. No, sí, sí, también. Listo. Me voy a copiar ese script de generador de imágenes, para tenerlo todo en la misma carpeta, y después poder importarlo, ¿no? Entonces, así como importé un archivo de Python que tenía variables en las que solamente tenía esto, pues, ya ves, mis accesos. Ahora también puedo importar este generador de imágenes, para que cada vez que yo tuite algo, genere una imagen diferente. Entonces, esa es la idea. Prom, esta cosita, tráeme todo. Por ahí, vieron que cuando yo corría el generador de imágenes, al final terminaba generando una imagen. En este caso, cuando yo le importe, no va a ser eso, porque el ifname de ese archivo no va a ser el principal. O sea, el yo bajo, yo bajo, yo bajo, yo bajo, yo bajo, yo bajo, no va a ser igual, igual a imágenes, 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 imágenes. Entonces, digo, es, no va a correr esto, simplemente va a importar todas estas funciones. Entonces, cuando yo le importe en mi script principal, que es este, yo a lo que voy a poder tener acceso es a todas estas funciones. En particular, yo lo que necesito es esta de la imagen, ¿no? Entonces, ahora sí, vámonos a mis notitas. Lo primero que les quiero pasar es, ok, una vez que ya tenemos como esa definición de cómo te puse, cómo tuitear cosas, ¿no? Pero, ¿cómo es que lees algo? Entonces, vamos a tener un tweet, un getData, vamos a definir esta función, getDataTweet, en el que entre el tweet, perdón, y de ese tweet, vamos a tener todas estas, podemos tener todos estos diccionarios de objetos. De hecho, hay una lista de objetos para el tweet específicamente y una lista de objetos para el usuario. Aquí les dejo los enlaces. Creo que yo los tengo abiertos por acá, o los tenía. Los tenía. Bueno, aquí, si quieren, entremos. Yo lo único que voy a necesitar de los tweets que le pasé es el usuario, ¿no? Entonces, me voy a pedir el script name. Entonces, yo le voy a pedir de mi tweet, de la lista de objetos del usuario, el nombre del usuario. Entonces, de hecho, aquí entramos. Tweet object. De este tweet podemos tener un ID, podemos tener el texto específicamente específico del tweet que estoy leyendo. Y el streaming, ahorita te explico esa parte. Podemos encontrar muchísimas cosas, ¿no? Podemos encontrar el usuario y demás. Entonces, aquí está la lista de objetos del tweet y aquí está la lista de objetos del usuario. En la del usuario está muy interesante porque te puede traer la imagen, te puede traer el nombre del tweet, te puede traer la descripción de la persona, de dónde es, como que todo esto. Está muy interesante, por ejemplo, aquí está el script name y su nombre. Por ejemplo, mi usuario es jmirrelación bajo. Entonces, ese sería mi screen name y el name sería ya tu nombre, ¿no? Sería José M.Mireles, tu locación, todo este tipo de cosas, la descripción de tu perfil. Esto te lo puede traer el objeto de usuario. Pero en este caso, yo solamente le voy a pedir el del screen name. ¿Para qué? Para poder responder. O sea, si alguien me escribe, yo quiero responderle a esa persona con su nombre de usuario. ¿Para qué? Para que lo pueda ver. Porque si nada menos respondo así por responderle, pues va a estar ahí en el aire y no va a saber jamás que le respondí. Entonces, después, esta es una clase muy importante. Como clases de programación, no clase de escuela. Y le pueden poner cualquier nombre. Este sería nuestro Twitter Stream Missionaire. Este es de la, de la librería TV y vamos a tener un listener. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Si tú vas a Twitter, hay una parte que tiene un search Twitter, ¿no? En este caso, por ejemplo, si yo quiero ver todos los tweets del programa, 2020, voy a entrar aquí y me doy cuenta que, ah, mira, ya, 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 ya. Sí, sí, ya, 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 ya programato 2020 también le pueden decir con 20 y que específica y que también hayan mencionado al revés entonces leyes sólo aparece uno entonces te van a aparecer todos acá veamos cuando cuando yo el programa en mi robot si yo quiero que me mencionen específicamente pues estaría buscando mi nombre de usuario en este caso soy el robo no estoy multa y a multa voz lo mencioné yo como un millón de veces y nosotros este perrío en el 2017 metiéndole placas para que nos respondiera cositas no respondía a cuántas infracciones teníamos ahorita pasó a ese script también que es con ayuda de web scrapping como lo explico de gibran en la mañana la primera ponencia entonces estaría buscando eso no estaré buscando todos los tweets que estén en este momento a partir de que estoy corriendo mi programa y ahí en adelante todos los tweets que tengan mi función o que tengan mi mención y el hashtag o que tengan mi mención la mención de otra cuenta y un hashtag específico o lo que yo quiera entonces esta es la clase que vamos a empezar a trabajar esta es esta es la función que va a utilizar la estén dicener y aquí adentro de esta clase vamos a definir más funciones con esto casi casi utilicen lo como e como este como axioma de hecho aquí hasta ya que si te gusta hacer y el estatus en el estatus es pues lo que quieras y publicarle y creo no 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 hay nada en caso bueno terminamos esta función esta ya está como como súper desarrollada por el cipi utilizamos en nuestro que de un bajo y el ser una sujeta atrás entonces qué es lo que queremos traer en nuestro que data nuestro usuario de la persona que está escribiendo y eso es bien data y le ponemos un tweet el objeto de tweets hay perdón es un estado o le puede llamar tweet no problema después para que ustedes sepan que va en la consola que están haciendo en la consola les va a mostrar esto listo les va a traer el usuario y yo en la consola lo voy a imprimir para ver si está generando solos entonces cada vez que yo escuche mi mención ahorita vamos a eso cada vez que escucha dimensión lo que voy a hacer es sacar el usuario que es de esta función tráeme el usuario el username y pues corre esa función con esa función para términos de y luego imprime en la consola para que ya sepa que ya estás trabajando con una persona específicamente entonces trae yo ya había importado el imagen generador en mesa teníamos un match de hecho aquí está este es el objeto que voy a tratar de la función que voy a tratar de utilizar que esta función la definí antes que la de la imagen esta función lo que hace es generar un archivo recordemos que es generar una imagen aleatoria entonces intenta generar una imagen aleatoria y después por print esto y me tiene no se generó la imagen pero no tiene problemas con los acentos y no si no pudiste generar una imagen afortunadamente ya tenemos unas previas por ahí y le podemos poner como fin para saber que no hice una nueva no se pudo entonces esta es nuestra función cuando escuche nuestra mención va a hacer todo esto una vez que tengan una imagen aleatoria para no estarle respondiendo con la misma imagen a las personas siempre y si no pues dime que no se pudo pero pues previamente ya vas a poder utilizar una imagen que estará ahí guardada y sería esa es punto png listo una vez que ya generaste la imagen lo que podemos hacer es definir de nuevo un estatus este estatus ya lo tiene que guardar y y le voy a poner te regalo una imagen gracias por asistir al programa ah 2020 es más solamente vamos con el de este para esto este de aquí para los que no saben de programación o que son nuevos este es un salto de línea entonces primero va a ser le voy a poner a roba le voy a pedir un objeto que es lo que todo va a ser mi usuario es este forma punto y usted le voy a decir bueno va a ser esta línea va a decir gracias por existir al programa con 20 20 bye y y por el team y power hay de nuevo es revista ese ejemplo y después dos puntos otro salto de línea y va a bueno este es solamente el estatus ahorita ahorita les enseñe que voy a hacer con ese estatus de nuevo usaríamos nuestro trail que ya andaba por acá de nuevo una vez que ya tenemos la idea de que queremos publicar listo voy a intentar publicarlo efectivamente publicarlo y es punto ok un bajo y un bajo miriam y le vamos a pedir en una subcarpeta una subcarpeta que se llama output que está en mi carpeta principal en la que se encuentra mi voz es el nuevo bot ahí vamos a verificar en este nuevo bot si nuestra carpeta sea mi imagen que uno que quiero verificar en esta super completa llama de imagen voy a pedir el archivo ahora sí que se llama output punto png listo listo entonces sí bueno en media y como que poco en mi estatus entonces este orden es súper súper importante porque eso yo estaba poniendo el primero el estatus y dije bueno primero el estatus y después la imagen no lo que lo que esta función pide es dámelo y la imagen y ya después tú dime qué estatus le quieres poner no que tú quieres publicar entonces una vez que lo hagas pues dime que lo hice en la consola esto no lo va a poner en twitter y si no lo hiciste te voy a pedir que me digas que no se pudo ¿no? que esta es la regla que le suma de fuera entonces si no se pudo dime por qué razón no se pudo en la consola no me lo digas en twitter porque pues no puedes ni capaz que no puedes ni acceder a twitter ¿no? entonces esto tal vez ya no va a ser necesario porque ya lo estamos definiendo antes y por aquí también tenemos otra de errores listo esta de error es en caso de que no se pueda no tengas que tengas errores en el streaming en la parte de vaya busque y o sea estoy buscando y tuve un error al estar buscando cositas no tal vez me salieron demasiado registro yo no sé pero este también un sino como axioma prácticamente como axioma y vamos a correr por ahí que me está mandando perdón aquí le falta inventar y propias listo entonces después de ser si tienes un error tráeme el error e imprime lo no listo entonces yo ya definí todo esto acá yo está toda esta clase me lee me lee los tweets me trae el usuario me genera un estatus entonces yo en en parte principal del código no lo voy a repetir porque ya lo está haciendo lo único que necesitaría hacer es pedirme las funciones entonces lo único que sí necesito y de nuevo es inicio sesión con este sector que yo ya había hecho acá esto inicia sesión después para la parte del streaming vamos a definir esto todas estas cositas de equipo creamos el stream stream listener será igual a la clase que definimos acá arriba de hecho así está aquí y todo esto va a entrar en una variable llamada maestro que esto traerá en la de la librería para entrar en el stream sabes se autentica autenticara creo que esto no perdón traer a las credenciales de hecho esto creo que no es necesario creo que aquí solamente es con el bot bueno puede entrar en las credenciales y lo que esté leyendo no lo que esté escuchando en twitter entonces aquí en maestro el filter esto es lo que les decía cuál es cuál va a ser mi track yo en este caso estoy con multa voz cada vez que cada vez que llame a multa voz y ponga programatón 2020 este no importa el orden de hecho aquí yo lo puse primero programatón y luego revista de sg no fue necesario que estuviera escrito así toda la cadena las palabras las separa en twitter y te dice bueno apareció en estas dos palabras sabe dónde pero aparecieron qué cosa no puedes hacer aquí si tú aquí le pones una coma y tú ahí le pones una coma ese va a ser un or bueno una coma y cierran las las cadenas de caracteres no esto va a ser un or entonces es o encuentro esto o encuentro esto entonces cada vez que tú estés en riqueando algo como estás metiendo de esta cosa de aquí te vas a responder a ti mismo entonces primero dice ah ya encontré multa voz bueno ya le responde de multa voz pero yo multa voz me respondí con esta cosa de acá entonces ahora me responde a mí y después me voy a responder en seguro un bucle por ahí que tú no quieres entonces no le metan este or salvo que sea necesario y me guste de en realidad es o esta o esta perdón y esta ahora sí ahora sí va a ser necesario que mencionamos la voz y al hashtag del programa de un 2020 listo este le mandamos este parámetro igual a truco después si quieren más detalles pueden verlos por aquí me falta intentar qué bueno que esta cosa este avisa y listo listo creo que ya lo puedo correr aquí tengo las credenciales de multa voz entonces yo a multa voz vamos a hacer a multa voz lo que le tengo que escribir es bueno cualquier mención con este de aquí que lo quieren hashtag listo y para eso voy a utilizar mi cuenta de twitter que no sirvió para nada más que para mandarle tweets a multa voz listo multa voz multa voz bueno ya me conozco su usuario hola multa voz para que vean que no es necesario e estoy viendo programas de un vídeo esperemos que funcione si no ya se lo dejamos de tarea entonces vemos la cuenta de multa voz hace 24 minutos me hizo ese tweet ahorita ahorita de hecho miren imprimió user user speakrobo este me está escribiendo e imprimió ese generó una imagen entonces se generó una imagen no le voy a mandar la que tenía anteriormente y ya está el tweet entonces donde está mi tweet aquí está la notificación y le generó esta hermosa imagen entonces ustedes ustedes pueden hacer lo que programar lo que lo que quieran el tweet que quieran tal vez generalmente una de memes genera una de frases como lo que hizo hizo perro una de frases con en imágenes no se pueden hacer muchísimas cosas ahí el mundo el mundo es este ustedes el mundo de internet de ustedes y ahí pueden encontrar muchísimas cosas que pueden utilizar para alimentar a su robot para que genere cosas interesantes no entonces aquí ya le responde a pico robot aplic robo que de hecho está aquí lo menciona hace el salto de línea gracias por asistir a programación 20-20 by y después un salto de línea que es necesario pero salto de línea y le pone la imagen que generó automáticamente entonces si si le vuelvo a escribir a multa bot que aquí me respondió para que me dé una imagen otra vez le tengo que poner a ver otra obviamente hay que ser agradecidos aunque sea un robot y lo que lo que le va a importar todo eso simplemente le va a interesar que lo menciones y que le ves este hashtag y dice otra vez este men me escribió le volvió a generar una imagen o sea esto es cuando generó una imagen nueva cuando sí pudo hacer esto acá o sea esto es una nueva y ya será que te no entonces dice a otra vez gracias por asistir bla 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 y toma esta imagen ya por andar de pelinche que está mandando toda toda sencilla y listo esto es un buen tipo de cosas que pueden hacer creo que el tiempo ya no nos va a dar para mostrarles lo de la voz lo del multa voz está súper interesante pero se los quiero dejar de tarea este es él el script para el scrapper para entrar a esto de las multas de hecho vamos a entrar como persona normal cuando yo les comentaba cómo es que se tiene la idea de cómo automatizar un robot es prácticamente es lo que tú hacías pero ahora automáticamente no vamos a salir un tiempo entonces fue más fácil en darme a entender cómo es que que se tiene la 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 dinámica con twitter porque muchos hemos usado twitter tú inicias tu sesión bla 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 pero tal vez no conoces esta página para las multas de tránsito ¿no? entonces tú tienes un auto o tú eres bien chisme si quieres saber cuántas multas tiene tu vecino o tu presidente de hecho vamos a entrar a esta página por ahí recuerdan no sé si recuerdan cuando cuando el peje andaba en su dieta creo que hubo una noticia por ahí de cuántas multas tenía vamos a verificar esa noticia entramos a al de multas del distrito federal es una página súper súper sencilla porque tal por favor por favor vayan a la a la sesión de 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 cuando esto esté grabado y ya puedan retroceder él simplemente buscas esta parte de aquí que es este elemento que se llama plate lo va lo voy a limpiar en caso de que yo haya tenido algo escrito lo voy a limpiar y le voy a meter una placa listo entonces sentí le voy a meter la placa que placa vamos a meterle y de hecho dice ingresa sin guiones eso hay que tenerlo en cuenta al momento de programarlo entonces vamos a meterle esta placa por ejemplo el guión porque esta cosa misma no se quita el guión por favor y después le das clic aquí en consultar de hecho en el script el cual es en este elemento que es el de request y dale click eso tal cual es lo que yo voy a hacer como persona y esto es lo que le estoy pidiendo aquí en esta función de busca plata placa le estoy pidiendo que haga el robot no dale click acá una vez que ya le metiste la placa una vez que ya habías limpiar esta parte y lo que vas a encontrar es que ya tiene todas estas multas que si están pagadas pero tiene 10 infracciones no este fue muy sencillo vamos a darle inspeccionar elemento por ejemplo y aquí hay de dos sopas que tengas multas o que no tengas multas o que de plan ni encuentre nada no entonces esta es una secciones de hecho aquí lo van a ver encuentra el elemento secciones y aquí se llama secciones por eso es por favor entren aunque haya sido de r y este scrapers en python por favor entren al curso de gibran para que entiendan un poquito más esto excepciones total infracciones y es entonces yo tal cual me voy a copiar todo este texto que está aquí le voy a dar cinco segundos para para que bueno una vez que dio clic le doy cinco segundos porque luego el internet es muy malo de cinco segundos ahora sí el resultado encuentran el elemento secciones esto sí sí el resultado es infracciones es porque no tiene adeudos esto ya es una cuestión de conocer la página de qué pasa cuando no tienes adeudos y si no pues dame el resultado que tenía que es resultado punto text que es tal cual todo esto infracciones 10 y pues tal cual multas va a ser el launch en bajo browser browser y este browser lo que va a hacer es abrir el navegador de hecho más lo podríamos poner en otro orden abrir el navegador y luego correr esta función para buscar las multas listo entonces qué es lo que necesita este este browser no yo necesito selenium y un web driver y un web driver ojo aquí el web driver se llama from driver para los que quieran e integrar un poquito más entre entre acá y tiene muchas versiones le vamos a downloads tiene muchísimas versiones tiene 84 tiene 83 y 81 no sé si tiene muchísimas anteriores pero cuál tienes que descargar depende de la de la versión que tengas de chrome por ejemplo aquí me voy a configuración recordemos está el 84 83 81 con tira de google y me dice tú tienes 83 si yo descargo 84 me va a mandar un error si descargó la 81 me va a mandar un error entonces necesito el 83 necesito que esté en la misma carpeta donde está mi robot mi scraper entonces este scraper está en multa bot multa bot multa bot y aquí está mi chrome driver no este es un punto excel que lo voy a mandar a llamar y le metí a la placa exactamente lo mismo que hice como persona esta placa vamos a cerrar esto para que no digan qué que a chuchita la bolsearon le metemos esta placa y esa es la que vale y va a imprimir lo que contra en multas después no sé si recuerdan cada vez que importamos una cosa en la imagen lo que te demandaba era una imagen no la guardaba después éste lo podrían importar esto hay que no lo voy a dejar de tarea va a estar muy interesante lo quiere dejar de tarea para que ustedes hagan su propio bot como nuestro muta bot en el que importe es este web scraper y le le solicites a tu a tu usuario ahí como como recomendación solamente trata de tener tu 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 bot que lea tu usuario y tú y tu placa sin guiones para esto o tú la puedes limpiar por adentro sí entonces solamente que te tuite en la placa mente mencionan que tiene en la placa y este esta parte de la placa es la que le vas a meter a la función de el launch browser no que esté lo en browser va a ser todo lo de entrada al crowd y demás es más vamos a verlo cómo funciona yo estoy haciendo nada solamente corrí el script lo que lo primero que debería hacer es como lo mismo que hacemos las personas abrir chrome entonces esperemos que si funcione está abriendo chrome si mira sin manos a más Espera la página le doy unos segundos porque a veces se tarda en cargar borro lo primero que hace es borrar si ya había una placa por ahí en caso de que alguien la haya llenado pone la placa le da en consultar y listo ahí creo que le mandó un error no listo se esperó cinco segundos más de hecho lo primero fueron 10 después pero otros cinco segundos para decirme tienes 10 infracciones desde si le puedo meter la otra placa también vamos a verla está no le consultado antes Sin guiones esto es por lo que te pide la misma página de del gobierno de la ciudad de méxico vamos a verlo no tengo seguro si lo puedo volver a correr creo que sí pero por si acaso y aguardamos este le damos en iniciar puso la nueva placa y aquí me mandó un error o sea ni siquiera encontró la placa entonces este es una de las de los errores que hay que que hay que checar por eso son importantes los trae para evitar este tipo de cosas que uno que la primera placa si me funcionó y de ahí ya hay que hay que arreglarlo se los dejo este es de tarea pónganle estas dos placas para que para que vean cuál es la diferencia entre si tener multas no aparecer de plano en el sistema o no tener multas por ahí busquen con una placa que sepan que no tenga multas y vean la diferencia listo les voy a dejar el bot voy a dejar este bot voy a llamar a las credenciales de jm voy a dejar este bot gracias por asistir vamos a mencionar revistas y voy a dejar ese bot y a todos los que le escriban a hot 40 pongan el hashtag programa con 2020 les voy a generar una imagen gráfica entonces creo que el primer bot regresando al tema principal el primer bot si salió en menos de media hora sí 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 me lo tienen que pagar o sea si salió antes y si no me la quieren comprar pues de todas maneras se los dejo gratis no hay problema y si es que no salió antes que una pizza pero bueno entonces todos los que escriban a roba hot 40 en el hashtag programa con 2020 y revista sg les vamos a mandar esa imagen espero que si haya gente que que tuite esto se lo voy a mandar de hecho desde mi cuenta personal por eso está acá y es a partir de ahora a partir de ahora todos los que escriban eso desde mi cuenta personal y voy a hacer este tuit con estas imágenes y sin ningún problema es más vamos a probar que si sirve supongamos que mi robo pic que ahorita no funciona es eso es un visitante es un observador entonces estuvo muy bueno el programa todo vamos a usarlo así necesita esto esto estuvo muy bueno para cuando otro y listo por aquí no ha recibido ninguna ninguna llamada de nadie pero pero bueno mi robo ya me generó una imagen ahí lo más mientras nos despedimos este es pues si se si se muere y de hecho el que respondió fue mi cuenta personal y le generó la imagen entonces listo este un sub 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 el para ya esto si saben qué pasó que josé mireles estaba mencionando a 40 estaba mencionando revistas y que estaba mencionando programas con 20 a 20 entonces se convirtió en un núcleo lo que necesito hacer es no mencionar a alguien aquí creo que sí ahora sí vamos a ver si no hago una tontería para poder vamos a ver si jose mire responde o si me respondió hace cinco segundos ya no va a generar otro espero porque ven ya es para mí a todo a toda la roncita y listo ese minuto ya no está generando más ya listo profesora entiende de josé tiene solamente programa también de 20 by 40 entonces no hago el país ya no le puse revista esto porque aquí está pidiendo que salgan las tres cosas entonces ahora sí las personas que publiquen este tweet mención hagan esas menciones de la sesión les vamos a dar su imagen gratis generada por un robot hola gracias por quedar hasta el final del vídeo recuerda que puedes ver más contenido como este de nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque we love devs y acuérdate de darle like compartir suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido además seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos además aquí te dejamos otros vídeos para que los puedas ver gracias